Ser árbitro es lo mejor que me ha sucedido en la vida. Es una experiencia única. Si volviera a nacer, volviera a ser árbitro, definitivamente. Mi hijo va a ser árbitro. Estás dentro de lo que nos gusta, que es el fútbol, dentro de la cancha del fútbol. Es algo que lo vives y lo sientes y es apasionante de verdad. Todos comenzamos en el sector amateur y puedes llegar a donde tú te lo propongas. La interacción con figuras del arbitraje te abre el panorama y te da otra perspectiva. Soy Mauricio Morales y estaré impartiendo una plática sobre mi experiencia como Silvati Internacional. No te quedes fuera. Asiste a la décima convención de árbitros del 21 al 23 de junio en la Ciudad de México.